El proyecto de acondicionamiento de la avenida de Playa de Santiago tenía que haber estado terminado en noviembre del año 2018. Así se lo hice saber a la ministra para la Transición Ecológica, porque este proyecto es competencia por un lado del Gobierno Estatal del Estado y por otro lado del Ayuntamiento de Alajero. Como ustedes me encomendaron la defensa de los intereses de la Gomera en Madrid, así lo hice en labor de control de gobierno, a lo que se comprometió la ministra del último Gobierno a tenerla terminada el 19 de febrero de 2019. A día de hoy la avenida, como pueden observar, está sin acabar y esto es totalmente una injusticia, injusticia por la que voy a seguir luchando para que termine si ustedes vuelven a revalidar su confianza en mi candidatura al Senado el próximo 28 de abril. Muchas gracias.